Bienvenidos a este programa de fin de año sobre Perú. Han transcurrido más de cuatro meses desde que el presidente Pedro Casillo asumió el poder. La inestabilidad política ha sido una constante durante este corto periodo de su mandato. El gobernante ha obligado a algunos ministros a dimitir ante diversos cuestionamientos y esas decisiones han ahuyentado a los inversionistas. En lo económico, en la era Casillo, la nación andina vive una inflación más alta de los últimos 12 años, reduciendo cada día el poder adquisitivo de la población. Entre tanto, la oposición sigue un constante ataque con el bloqueo en el Parlamento a iniciativas del gobierno, sesiones de interpelación a ministros y la constante amenaza de destitución a Castillo mediante el proceso de vacancia presidencial. Por otra parte, el escándalo del exsecretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía le requisó 20 mil dólares escondidos en un baño de Palacio de Gobierno mientras era investigado por supuestamente manipular los ascensos de algunos militares, ha desplomado la aceptación del mandatario peruano. Un 59% de los ciudadanos lo desaprueba, según un sondeo de opinión de la encuestadora Datum. Caminando por este país, no es difícil encontrar ciudadanos que dicen sentirse desilusionados de su presidente. En la siguiente historia, conoceremos su apatía con el gobierno, que no ha traído el cambio que esperaban. Ulises Rodríguez y sus amigos viajaron casi 600 kilómetros para protestar en las calles de Lima. Al igual que muchos peruanos que votaron por Pedro Castillo, está enojado porque el gobernante no ha cumplido sus promesas electorales de mejorar la vida de la población. Más de 100 días no tuvo la oportunidad, ya no se justifica su existencia y su permanencia en el gobierno. No, ni un día más. Tenemos que acudir al Congreso. Él ha debido salir por su propio medio, su propia intención. Si es que la tiene, lamentablemente no la tiene. El presidente Pedro Castillo no satisface a sus electores ni a sus socios políticos. Carece de una sólida bancada que lo respalde en el Congreso. Sin embargo, tras negociar con algunos partidos, bloqueó un proceso de destitución que impulsó la derecha, que controla el Parlamento, a la que acusa de boicotear su gestión. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro, dirija la nación y que promueva cambios estructurales en el país. El objetivo de estos grupos es vacar al presidente sin ningún sustento. Vencer a sus rivales empodera a Pedro Castillo. Diversos analistas sostienen que si el Parlamento insiste en otro proceso de impeachment, el mandatario podría ejecutar medidas radicales. Y también eso hace que la situación sea más riesgosa, porque de pronto puede caer en manos de un sector extremista que lo secuestre y lo haga dependiente de él y lleve al país a una ruptura del Estado de Derecho. La situación es crítica por esta debilidad del gobernante. Aunque han transcurrido más de 100 días de gobierno sin resultados consistentes, Edison Cáceres, seguidor de Castillo, no quiere que abandone el poder. Hoy día vamos a comprar solamente un pueblo para tu hermanito. Tú tendrás que esperar, pues. Ni siquiera la actual situación económica que le ha hecho perder su poder de compra lo anima a quitarle su apoyo. Si se produjera una vacancia presidencial que Dios no quiera y el pueblo no quiera, nosotros vamos a botar sangre, lágrimas y sudor, como siempre. Vamos a defender a nuestro presidente. Ulises Rodríguez y sus amigos buscan judicializar sus reclamos salariales y laborales. La incertidumbre es la única compañera, mientras los peruanos esperan que el país salga de la inestabilidad en que está sumergido desde hace cuatro años. Pedro Castillo derrotó a sus opositores y se libró de un proceso de impeachment. Pero cometería un grave error si es que no acciona cambios en su gobierno y en los funcionarios que lo rodean. El mandatario tiene la oportunidad de rectificar sus desaciertos y tender puentes con el Congreso y con los grupos económicos. Solo así su administración conseguirá gobernabilidad y llevará tranquilidad al país. También debe concentrarse en sacar al Perú del estancamiento económico y social que atraviesa y que se ha agudizado con la pandemia del COVID-19, que ha cobrado la vida a más de 200.000 peruanos. De no tomar rápido las riendas del país, Castillo corre el riesgo de que el Parlamento lo saque del poder, como ocurrió con el expresidente Martín Vizcarra. Gracias por acompañarnos en este programa de fin de año desde Lima, Perú. Sigan disfrutando de la programación de France 24 en español y hasta pronto.